El presidente Javier Milei calificó como una hazaña histórica el primer trimestre con superávit financiero que registra Argentina desde 2008. El mandatario advirtió a la población que no espere una salida de la recesión de la mano del gasto público. Milei busca reducir a cero el déficit fiscal, una meta más ambiciosa de la que impone el propio Fondo Monetario Internacional, con el cual Argentina tiene un acuerdo crediticio por 44 mil millones de dólares. Quiero anunciar que el sector público nacional registró durante el mes de marzo un superávit financiero de más de 275 mil millones de pesos, logrando de esta manera, y luego de más de casi 20 años, superávit financiero de 0,2% del PBI durante el primer trimestre del año. Este es el primer trimestre con superávit financiero desde el año 2008, porque para nosotros la inflación es un robo y el déficit fiscal es la causa de la inflación. Por lo tanto, el déficit cero no es solo una consigna de marketing para este gobierno, sino que es un mandamiento. Esto quiere decir que cada peso que le sobre al Estado Nacional, lejos de aumentar el gasto, será devuelto a los argentinos a través de reducciones de impuestos. Por lo tanto, no esperen la salida de la mano del gasto público. La era del supuesto Estado presente ha terminado. Ha sido un fracaso estrepitoso que ha sumergido al 60% de la población en la pobreza. Jornada de protestas en Argentina. Para hoy se espera una masiva marcha federal universitaria contra el ajuste presupuestario del gobierno de Javier Milei. Personal docente, alumnos de facultades públicas y privadas, también referentes de distintos espacios políticos de todo el país, se congregarán en Buenos Aires desde las 3.30 de la tarde hora local en el Congreso y caminarán hacia la Plaza de Mayo. Una vez en el punto de llegada, alrededor de las 6 de la tarde se leerá un documento. La marcha tiene como finalidad expresar el rechazo a los recortes presupuestarios sobre las universidades públicas y el descontento ante algunas medidas del gobierno que van en contra de la inversión científica en tecnología y educación. La Confederación General del Trabajo de la Unión Cívica Radical y de la Coalición Cívica, dirigentes de la Unión por la Patria, de Hacemos Coalición Federal y del Frente de Izquierda, se sumarán a la manifestación.